En primer lugar vamos a colocar un poco de hidramus, que es un acondicionador sin aclarado. Repartimos por las manos y el medio, sobre todo medios y puntas, que es la parte que nos va a hacer falta que esté desenredada y que esté cuidada y sana. Cepillado siempre empezamos por puntas, seguimos por medios y acabamos en raíz. Cogemos la mitad de la sección que hemos dividido, cepillamos, colocamos una pequeña bonita, un elástico, multiplicamos una coleta lateral. La forma de resolver esto, seguimos torsionando, acomodamos y fijamos con una artilla. Torsionamos para quedar el volumen. Dejamos con una arquilla. Luego esto de aquí atrás, esquírate un poquito para que veamos. Lo que vamos a hacer es resolverlo de alguna manera según el tipo de pelo, el largo que nos haya quedado. Aprovechamos un poco para hacer la textura más rota, o sea, como un poquito despeñado. No nos importa que quede algún pelito suelto, incluso podemos forzar a sacarlos algunos para que parezca que tenga un poquito más natural. En primer lugar, vamos a aplicar un poco de producto. En este caso vamos a aplicar una espuma, rizos perfectos, que va a potenciar un poquito el rizo natural de su cabello. De orden, podemos ir cogiendo los mechones y haciendo prezas muy normales, inclusive un poquito no hace falta que vayamos peinándolas, pueden ser bastante naturales. Prenzamos, ponemos un elástico, como he dicho, sin ningún tipo de orden. Prenzamos con los dedos un poco. Una vez que tenemos todo el pelo trenzado, lo que vamos a hacer es, una a una, cada trenza ir rompiéndola un poquito. Y esto es deshacerlas, romper un poquito la trenza para que no nos quede perfecta. Y sacarla con un pelito, con esta textura un poquito informal. Una vez que tenemos ya todas las trenzas con la textura que queremos, lo que queremos ir haciendo es, acumulando, y luego, vamos a utilizar también un poquito de laca, para fijar los aspectos. Y ocultamos un poco más. Un poquito de laca para sacar y disparar esas puntitas de cabello que nos interesa. Lo que tengan es súper fácil de hacer, es una textura muy rota, tiene una evocación quizá un poquito griega, muy romántica, muy fácil de hacer, donde, en realidad, no hay un acabado muy pulido. Por lo cual es muy fácil que os hagáis vosotras mismas. Y ya está. En este caso voy a utilizar la hidra mousse. Distribuyo, llegando, una coleta. Seguimos peinando. Seguimos peinando. Seguimos peinando, aplicando el producto, muy cercano a la fibra, a la cabello, y seguimos peinando. Si queremos no hacer coleta y retirar, podríamos hacer un pequeño recogido, un moñete bailarina. Seguimos peinando. Aquí recogerlo por medio de una orquillita. Os dais cuenta, tiene una extra de brillo totalmente, gracias a la blaca y al serum que le hemos puesto. Y hemos resuelto al final con un pequeño moño, que va ligeramente lateral, un moño bailarina, muy pequeñito, pegadito. ¡Suscríb cho. Gracias por ver el video.